Leipzig, una ciudad en crecimiento y en continuo cambio como tantas otras ciudades en el mundo. Aquí acecha un peligro invisible, las llamadas partículas finas. Esta calle de la ciudad, la Luznerstrasse, presenta una mayor concentración de estas partículas. Es una calle estrecha con mucho tráfico. El físico e investigador Ulrich Frank no recomienda vivir en esta zona de la ciudad, hace años que investiga estas partículas. En horas pico el tráfico en esta calle se paraliza por completo y se intensifican las emisiones de los automóviles. Se levanta mucho polvo además de las partículas generadas por el desgaste de las ruedas y los frenos y los gases de escape. Las partículas ultrafinas son muy peligrosas, pues no existe una ley que regule los límites máximos de emisión. El filtro de la izquierda es nuevo. El otro muestra la cantidad de partículas finas que se acumulan en tan solo un día. No se ve bien y eso tiene graves consecuencias. Los investigadores analizaron las llamadas de emergencia en la ciudad de Leipzig durante un año y concluyeron que cuanto más alta es la concentración de partículas finas, peores son las repercusiones en nuestra salud. En muchos lugares del mundo los valores son aún más altos que aquí. Otros países como India o China o diferentes países en desarrollo presentan un porcentaje aún más elevado de enfermedades a causa de la contaminación. También tienen un alto riesgo de muerte y de impacto de diversas enfermedades. Estas pueden manifestarse a corto plazo en forma de enfermedades cardiovasculares o en las vías respiratorias o pueden acarrear consecuencias a largo plazo como el cáncer. Los científicos también quieren saber cómo actúan estas partículas en espacios cerrados y si, por ejemplo, estas pueden aumentar el riesgo de bronquitis en niños. Descubrieron que el riesgo se incrementa si se fuma en el hogar o si viven junto a una calle con mucho tráfico. En ambas situaciones la concentración de partículas ultrafinas es muy elevada. Los científicos también investigaron en qué partes de la ciudad hay mayor o menor concentración de esas partículas. Estas zonas verdes de Leipzig no son solo una fuente de oxígeno, sino que también funcionan como un corredor de aire fresco. Aquí entra el aire fresco y a la vez se eliminan las partículas contaminantes. Los espacios urbanos abiertos también pueden contribuir a mejorar la calidad del aire gracias a la ventilación y el escaso tráfico. En las grandes metrópolis en crecimiento del tercer mundo se puede decir debería construir de una manera o de la otra para reducir significativamente el impacto de la contaminación. Zonas protegidas como esta previenen que los vehículos emitan elevadas cantidades de micropartículas que llegan hasta el interior de las ciudades, asegura Ulrich Frank. Pero aún queda mucho por hacer. En algunas ciudades mejorar el transporte público podría ser de gran ayuda. En otras la construcción se puede adaptar para mejorar la ventilación. Y en otros casos ayuda a que la industria implemente una producción más limpia. Reducir la emisión de micropartículas es posible. Ulrich Frank encontró una forma de respirar un aire más limpio en las ciudades del futuro.